Cuando nos van a... en un rato más nos van a bajar del cerro Con los rastones wea Esa... esa anécdota aún no se cuenta Había otro más por no? No sé por tu mochila El ejemplar de la vida Dicta que la vía La existencia debe ser agotada Pero la primicia de llegar Más alto es más confortable que pensar en recapacitar Alejarse de la gente Para... comenzar Echar a andar un proyecto bien personal El problema es cuando el trascendido Se convierte En un modelo más para este caminar Inútil caminar Inútil caminar ¿Por qué no haces tu vida? De una moral distraída Aún por venir sin disputa Por sobrevivir Competir Competir con tus amigos Elaborando un falso diálogo Parcelando amigos desconocidos Por una distraída Por una distraída Por una distraída Hay en unica No, 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 ¿por qué no haces tu vida de una moral distraída? Aún por venir sin disputa por sobrevivir Competir con tus amigos, elaborando un falso diálogo Parcineando amigos reconocidos Por una distraída por Promförurēs tu vida de una moral distraída Aún por venir sin disputa por sobrevivir Convertir con tus amigos Se ha enamorado en el barrio Ya lo compás en el mundo Amigos desconocidos Por una distraída moral He perdido mi gana Amigos desconocidos